Es jueves de Informe Especial en RTVC Noticias. Hoy vamos a hablar de un tema que está en la agenda informativa del país y del que es necesario hablar en los medios públicos. Las violencias basadas en género y particularmente las situaciones de acoso sexual en lugares de trabajo y en otros espacios de la vida cotidiana. Este es el primero de distintos espacios que vamos a tener en RTVC Noticias, Radiónica y otros medios del sistema. Bienvenidos. En octubre y noviembre del año pasado se conocieron a través de medios digitales las denuncias de unas situaciones de acoso que se habrían presentado en RTVC entre el 2016 y el 2020. ¿De qué se trataba todo esto? Las publicaciones hacían referencia a comportamientos inapropiados de algunos contratistas, a comentarios que, según las denunciantes, eran acoso sexual y a conversaciones en apariencia indebidas del director de Radiónica a través de sus redes sociales personales con oyentes de la emisora. Ojo a esto. A raíz de un caso muy conocido en el periódico El Colombiano, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República ratificar el convenio C-190 de la Organización Internacional del Trabajo, o IT. Esto era sobre el acoso y la violencia en el trabajo. Ese convenio es del año 2019 y es una amplia hoja de ruta con recomendaciones para evitar que esto pase. Además, tiene un apartado dedicado a la protección y a la prevención. De allí que todas las entidades y empresas deban sí o sí tener un protocolo de atención a víctimas de acoso. Las denuncias que motivaron el fallo de la Corte y la obligación de tener protocolos para estos casos demuestran que denunciar vale la pena. Ahora, ¿por qué no todas denuncian? Consultamos a una experta para entender. Claro, esto tiene que ver con lo que señala ahorita de la ausencia de entornos protectores para las mujeres. Es muy fácil decirle a una víctima denuncie cuando no sabemos lo que denunciar le va a acarrear a la víctima. Si no estamos en un sistema ni penal ni de justicia perfecto que le da todas las garantías a las víctimas, para nada. Incluso estamos con una barrera que muchas mujeres se enfrentan al momento de hacer una denuncia penal y es que no les reciben las denuncias porque no les creen, porque incluso quien recibe la denuncia hemos atendido caso señala cosas como, pero eso no es nada, si usted no se va a traumar porque le cogieron eso en la calle, ya pues siga con su vida, déjelo ir. Porque incluso hay una minimización del acoso. Luego del fallo de la corte y antes de que se conocieran las denuncias en medios de comunicación, RTBC publicó su protocolo. Sin embargo, es necesario que se hagan mayores esfuerzos para que no se presente ningún caso y para que todas las personas sepan qué hacer y cómo denunciar en caso de que algo así les suceda. Ahora, la pregunta es, ¿es suficiente contar con un protocolo para evitar que se presenten situaciones de acoso en los medios de comunicación? El protocolo es importante, es una herramienta que nos traza una ruta a seguir, pero es necesario acompañar el protocolo con herramientas de capacitación y de generar espacios de conversación sobre estos temas que realmente nos ayuden a hacer la prevención. Esta situación que hemos vivido en RTBC nos ha generado muchas experiencias y parte del trabajo que estamos haciendo es fortalecer los cronogramas de capacitación de actividades pedagógicas que se van a realizar, buscar el acompañamiento de expertos para evitar al máximo que estas situaciones se presenten en nuestra entidad. Siguen surgiendo preguntas, ¿cómo deben manejar estas situaciones y estas denuncias entidades como esta? Que además es un medio de comunicación. Pues le pedí un concepto sobre eso a la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, y esto me contestaron. Pues a propósito de la denuncia periodística donde termina destapando o recolectando testimonios sobre una supuesta conducta de acoso al interior de RTBC, yo creo que el medio actuó con las herramientas que tenía en ese momento de poder, pues con el protocolo que tenía, tomar una serie de decisiones. De todas maneras, yo creo que en este caso, como ha sucedido en muchos otros medios de comunicación, pues esos son protocolos que no necesariamente están hechos a la medida de la situación y sobre todo que no abordan otros problemas que son muy importantes. Y es como los medios se entienden a sí mismos como un lugar seguro. Y eso pasa por tener que hacer una serie de talleres, de charlas, de estar constantemente generando una cultura de seguridad y bienestar para sus redactoras, para las periodistas, para los integrantes de la sala de redacción. La pregunta que todos nos hacemos en un principio es ¿por qué cuando hay una denuncia no despiden al acusado para proteger a la posible víctima? Resulta que también averigüé sobre eso y miren con lo que me encontré. La respuesta es depende, y es depende de que esté probado ese acoso sexual. Y ese acoso sexual se debe probar dentro de un debido proceso disciplinario donde se respeten los derechos de ese trabajador y las premisas para ese proceso disciplinario están contempladas en la sentencia C-593 de 2014 de la Corte Constitucional. Y si bajo ese debido proceso disciplinario se puede llegar a probar que la persona efectivamente incurrió en un acoso sexual y por ende en una conducta que conforme a la ley laboral, el reglamento interno de trabajo reviste la gravedad suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, entonces efectivamente podrá terminarse el contrato de trabajo. Yo no sé si ustedes han notado que cuando me refería a los acusados siempre dije presuntamente, según las denuncias, etcétera, etcétera. No es porque no les crea a las víctimas, es porque es cierto que hay que escuchar y atender debidamente las denuncias, pero también es cierto que debe respetarse el debido proceso y permitir que las denuncias se resuelvan de fondo por parte de las autoridades. En este caso no hay denuncias formales y ninguna de estas personas ha sido condenada por la justicia. Le pregunté a un experto también sobre eso. Que exista una presunción no quiere decir que exista sentencia o hecho decidido a ese respecto, simplemente es un elemento adicional a tener en cuenta, pero siempre partiendo de la base de la presunción, que también es un contrapeso de la inocencia, como reza además en nuestra Constitución y en nuestras normas en materia penal. Eso habla bien también del equilibrio y sobre todo también de un elemento fundamental y es que ninguna persona puede con vocería alguna ilegítima señalar y decir cuando una persona es culpable hasta que la justicia como tal no lo considere culpable. Bueno, y después de todo esto, al final de cuentas, ¿en qué van las denuncias de RTBC? RTBC ha generado reflexión, primero que todo. Esa reflexión nos lleva a fortalecer nuestros protocolos, nos lleva a fortalecer nuestros cronogramas de capacitación y sensibilización, también nos lleva a generar unas rutas de diálogo con nuestros oyentes, con nuestros usuarios. Vamos a tener una serie de especiales de contenido donde estaremos hablando de estos temas que son importantes para la sociedad porque no solo ocurren en RTBC, ocurren en diferentes espacios. También sobre las diferentes denuncias que se han presentado en los medios de comunicación, hemos llevado esta información a las autoridades competentes para que ellas puedan hacer el análisis de estas informaciones desde las competencias que ellos tienen. Existe la percepción de que ahora se denuncia más. Buscamos voces entre activistas y expertos para saber por qué el hecho de que acosen las mujeres es noticia en Colombia. Que en el Congreso de la República las prácticas de acoso sexual sean frecuentes, tema que puso en titular es la declaración de Gustavo Bolívar. Si yo le hago un contrato de dos o tres meses a una persona que quiero tener esclavizada sexualmente, pues más fácil que vuelva a estar conmigo si se lo hago por un año. Que Víctor de Currea declinara su designación como embajador de Emiratos Árabes, tras las graves acusaciones de antiguas alumnas universitarias de presunto abuso sexual. Desde Asobancaria queremos invitarles... Que Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, renunciara ante el supuesto escándalo de acoso. O que al menos nueve mujeres el año pasado señalaran a contratistas y funcionarios de RTBC por supuestas conductas indebidas. Que sea noticia, las denuncias de una mujer contra el director del DAPRE cuando estaba en el Senado de la República y según le relató al diario El País, intentó besarla a la fuerza durante una entrevista de trabajo. Señalamientos que él niega. ¿Qué ha motivado a decenas de mujeres en Colombia a denunciar? Gracias a las luchas, a las demandas que hemos hecho feministas y mujeres alrededor del mundo, hemos logrado posicionar esas situaciones con las que no nos sentimos cómodas, que nos generan miedo, que nos hacen sentir mal, porque aquí también es importante señalar que el acoso tiene un impacto y afecta la vida, los proyectos de vida, incluso la salud mental de las mujeres. Hace cinco años, el movimiento Me Too contra uno de los productores de cine provocó la reacción mundial. El estadounidense Harvey Weinstein fue acusado y culpado de abusar de varias actrices de Hollywood. Motivadas por este movimiento, millones de mujeres en el mundo cambiaron el silencio por denuncia. Este punto en la historia abrió en Colombia una puerta y descubrió muchos matices más de un universo oscuro. O sea, sí hay unos patrones de cómo hay unas acciones o unos actos en el acoso. No es algo inconsciente que yo cometo, que la vi ahí y puse la mano, sino que realmente los acosadores buscan situaciones donde no hay testigos, no hay evidencias, no hay pruebas. Muchas víctimas que hemos atendido nos dicen, no sé si valga la pena denunciar en la fiscalía. Porque sé el caso de María, el caso de Antonia, el caso de Pepita, que denunciaron y no pasó nada. Uno de los grandes problemas para las mujeres víctimas de violencia basada en género es que tienen problemas para denunciar o para ser escuchadas. Y hay una situación que las revictimiza, contar muchas veces su historia. Averiguamos por qué ocurre eso. Mujeres víctimas a las que no les creen. Eso ocurre con muchas de las que padecen violencia basada en género. Según han detectado quienes se dedican a estudiar este tema, tener que contar muchas veces los padecimientos es un escenario frecuente en los centros de denuncia judicial. Y esto ya está muy documentado, ¿no? El fiscal, el policía, el juez incluso, que empieza a preguntar, ¿pero usted cómo iba vestida? ¿Pero usted por qué estaba en ese lugar? ¿Pero usted por qué salió de noche? ¿Por qué estaba sola? Es decir, esta es una sociedad que reacciona de manera general frente al acoso y la violencia sexual, cuestionando a la víctima. El silencio de las víctimas muchas veces se revierte en su contra. Desde la academia se ha detectado que es necesario un análisis distinto con respecto a los tiempos de los hechos y la denuncia. Si una víctima quiere hablar cinco o diez años después, es porque es un proceso individual. No quiso, no pudo hablar antes. Hablan cuando pueden. Hablan cuando se sienten con la fortaleza de enfrentar lo que se viene encima. Las víctimas suelen estar en desventaja por las relaciones de poder de la cotidianidad en la que ocurren los casos. En algún momento la Procuraduría de la Nación llegó a decir que más del 90% de los casos de estas violencias que involucran mujeres se quedan en la impunidad. Revertir los discursos y las formas que defienden sociedades patriarcales, según las expertas, ese es uno de los grandes retos para desandar el camino en el que las mujeres son víctimas. Ya les contaba el antecedente de los protocolos como una primera medida de protección a las mujeres. El Congreso de la República los presentó esta semana. Hablamos con la senadora encargada de liderar la protección de las mujeres y así nos fue. El 9 de junio del año 2021 la Corte Constitucional a través de la sentencia T-140 emitió un fallo donde ordenaba al Gobierno Nacional y al Congreso de la República establecer este tipo de protocolos. Esto después de una situación que se presentó con una periodista en el diario El Colombiano que fue víctima de acoso sexual. ¿Por qué no se había implementado ese protocolo si ya había un fallo de la Corte Constitucional para que se hiciera desde el año 2021? Pues mira, yo me encuentro ante la misma sorpresa precisamente porque tengo ese sinsabor es que inmediatamente cuando hay un cambio en el Congreso de la República, es decir, hay una composición distinta entre las fuerzas democráticas del Congreso de la República cuando no solamente yo soy presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer sino que tenemos dos presidentes que nos pueden poner su voluntad política para sacar adelante un protocolo de este tipo, se hace desde septiembre, inmediatamente después porque tristemente creo yo no existía la voluntad política, no se consideró importante pero ya lo venía yo diciendo desde el año pasado, hicimos un encuentro internacional de mujeres progresistas en el país y le hice la solicitud junto con otras mujeres del Congreso de la República al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez de hacer una declaratoria de emergencia de género por el aumento dramático de feminicidios. Es decir, esa declaratoria de emergencia de género de la que acaba de hablar, ¿en qué momento podría aplicarse? Estamos esperando la respuesta del presidente y la vicepresidenta, yo hice el anuncio en noviembre y pues estamos esperando, ojalá se dé. Senora, el temor es el que tal vez impide que estas denuncias se conozcan, ¿qué le dice usted a las mujeres o a los hombres incluso que están viéndola en este momento para que denuncien, para que hagan saber la situación en la que se encuentran y que esto no se convierta en un multiplicador o que otras personas vayan a caer en manos de estas personas que se aprovechan de la condición de género de unos y otros? Pues te voy a dar dos cifras que me parecen, hablan muy bien o nos hacen un muy buen retrato. En primer lugar, solo se estima, según la OIT, que el 3% de las mujeres que son víctimas de violencia o de acoso sexual o de abuso sexual en el entorno laboral denuncian. Así que a las personas que nos estén viendo, en primer lugar, hay que denunciar, hay que denunciar, hay que tener la fuerza. O sea, estamos voces políticas desde las organizaciones sociales y desde el Estado mismo, hay voces con capacidad y con voluntad de acompañar y de visibilizar la violencia que ustedes hayan y que las mujeres o que las personas que hayan sido víctimas de violencias basadas en género, digamos, puedan acompañar y por lo tanto puedan ustedes sentir que hay un entorno seguro que les acompaña en ese proceso. Para terminar, cerramos con un mensaje claro, nos solidarizamos con las mujeres que sufren y han sufrido situaciones de violencia basada en género y de acoso o abuso sexual. El domingo los invito porque ampliaremos este tema con más informes e invitados en especiales RTBC Noticias. Domingo, 9 y 30 de la noche, aquí. Y precisamente sobre este tema tratado en nuestro informe especial, el presidente Gustavo Petro ordenó una investigación interna ante las denuncias realizadas por el ex senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, sobre el escándalo de violencia sexual en el Congreso de la República. Según el mandatario, los resultados de la investigación serán revelados a la opinión pública una vez avancen los procesos con el apoyo del Senado y de la Cámara de Representantes. La indagación no solamente revisará la actual legislatura, sino las anteriores e insiste en tolerancia cero a estos abusos. Se llegará hasta las últimas consecuencias, preservando naturalmente el derecho a la honra, el derecho al honor y la presunción de inocencia, pero investigando la totalidad de las denuncias que se reciban. El presidente y el gobierno están totalmente comprometidos con los derechos de las mujeres y en contra de cualquier caso de acoso, abuso o violencia.